Por todos es conocido ya el modelo de fichajes del Real Madrid, un plan que reside en contratar a los mejores jóvenes del deporte rey. Por eso los blancos se han fijado ahora, según confirma el Daily Mail, en el atacante carioca del Arsenal Gabriel Martinelli. De 18 años y criado en el lituano brasileño, el futbolista está destacando en Inglaterra en base a grandes actuaciones, como la del pasado martes ante el Chelsea tras anotar un golazo después de una carrera de más de 60 metros. Que sea su corta edad, ya acumula 1.120 minutos en los Gunners y con buenos números, 10 goles y 3 asistencias, solo que es lo mismo, marca o asiste cada 86 minutos, sin duda toda una garantía. Razón por la cual el Arsenal no pretende dejarlos acabar y quiere aumentarle el sueldo. Un blindaje antirreal Madrid para que no se mueva de Londres, donde pasaría de ganar 12.000 dólares semanales a casi 40.000, algo más de 2 millones al año. Martinelli es el chico que quiere ser como Cristiano Ronaldo y el mismo que tiene enamorado a Jurgen Klopp, quien dijo de él que era el nuevo talento del siglo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. de Telemundo Deportes. de Telemundo Deportes. Gracias.